¿Van mujeres también a su...? Sí, van mujeres. ¿Y que suelen ser sumisas o...? Sumisas generalmente, sí. ¿Y de qué edades más o menos? La más joven que haya ido, por ejemplo. Hay de todas las edades. Yo, personalmente, menor de 21 años no entra nadie. Ah, eso es importante. Y cara de nene, mostrame el documento o no entra. Claro. ¿Pero en promedio qué edad manejan? De 30 para arriba. Y estamos hablando de un poder... Todas las edades. ¿Y poder adquisitivo alto, mediano, bajo? Poder adquisitivo alto. Alto. Y argentinos, extranjeros... De todo. De todo. ¿Es muy caro? No. ¿Más o menos? Más o menos. Afuera vale 600 euros, pero como acá estamos más bien en Argentina... ¿Pero qué, una hora o cuánto? 60 euros. ¿Cuánto es la sesión? ¿Una hora? Una hora. ¿Y el internado? 60 euros una hora. Más o menos. ¿El internado es mucho más caro? El internado es mucho más caro. ¿Trabaja prepaga? No. Ah, bueno. ¿Qué? 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 Va a mostrar ella, va a mostrar y suavemente, con cariño, sin dolor. ¿Vos tenés unas ganas de espajarme, mamá Sofía? No, no, no. ¿Puede ser? Yo nunca voy más allá del límite que me dicen. Ok. No te va a doler. Voy a ir para allá. Venga por donde quiera, por arriba.